Y ahora, las palabras de Ariel Remos, hijo. Ariel. Gracias, hermano. Bueno, antes que empiece, quiero decir que... Buenas noches también. Sí, sí. Buenas noches. Le damos un iPad y lo íbamos a traer aquí hoy y con el corre-corre y eso se quedó después de tantas horas. Pero bueno, para que ya sepa que hemos trasladado todo eso a iPad, para los que saben lo que es la tecnología nueva y eso. Bueno, para empezar, quiero, por supuesto, darle las gracias a Armando Valladares y a Pedro. ¿Lo voy a decir? Y en nombre de mi familia, por supuesto, quiero darle las gracias a todos ustedes en esta noche. Así que muchos de ustedes conocen a mi padre como escritor, periodista, intelectual, músico y cantante. Quiero decirle que la misma persona que es conocida por su dignidad, honestidad y humildad, ha sido así en su casa por su vida entera. Desde que mi memoria empieza, la enseñanza de mi padre ha sido, por ejemplo, aunque mucha parte de su vida profesional fue con palabras, sus acciones, sus acciones hablaron más por él. Siempre he visto un hombre tratar y respetar a cada ser humano. Nunca ha importado de dónde viene la persona, cómo luce o qué color es. Siempre le ha dado una atención impecable. Y yo he sido testigo de eso y siempre he visto a mi padre tratar a todo ser humano en esa manera. Mira, nunca lo oí hablar mal de nadie, de nadie. Bueno, con excepción de Fidel Castro. No, pero es verdad. Nunca, mi padre siempre, si no ha tenido algo bueno de hablar que una persona se ha quedado cadeado y vaya siempre a tratar a las personas en una manera impecable. Y hablando de impecabilidad, en todo lo que él ha hecho, en todo, en su vida entera, mi padre lo ha hecho con honestidad. Las cosas más pequeñas, vaya mínimas, cotidianas, las ha llevado meticulosamente. Muchas veces yo hasta le he dicho, papi, ni te preocupes por eso. Nadie le importa, ni se van a dar cuenta, ni se enterarán. Y solamente y simplemente siempre me daba una mirada. Y yo sabía lo que él estaba pensando. Y de ahí, siempre, yo he tratado, en todo lo que yo pueda, de imitar a mi padre, en ese sentido. Y todo esto, todo esto fue inculcado en mi hermano y en mí, a través de sus hechos. A través de los años. Siempre ha estado ahí para nosotros. Hasta con el perro que tuvimos de joven, él demostraba una ternura impresionante. Y como hoy sé, personalmente, que cada y toda acción que llevamos, tiene su efecto. Tanto en nosotros, internamente, como en el mundo exterior. Y papi lo sabía, él sabía todo eso. Y muchas veces no tenía que decirlo. Su vida era un ejemplo de esa manera de vivir. Y eso me lleva a decir que el primer filósofo que conocí en mi vida fue mi padre. Desde entonces empezaron nuestras conversaciones, muy a menudo, de las cosas más profundas de la vida. Mi padre no solamente tenía un conocimiento extenso de la filosofía o de la historia filosófica. Pero tenía el don de, y en una manera muy calmada, explicar ciertas teorías y razonamientos en una manera fácil en cual uno la puede entender todavía, por supuesto. Porque todavía tenemos nuestras conversaciones de todo eso. Años después, cuando empecé a descubrir la metafísica, y había oído de nombres como Paramahansa Yogananda, Jiddu Krishnamurti, Madame Blavatsky, y por cierto, los grandes griegos que todos conocemos. Ya mi padre me había entrenado con todo eso. Y los nombres ya los sabía. Y yo me decía, qué persona, qué hombre más increíble. Y tener un padre así fue algo muy especial. Hoy me dedico, como se dice, full time a la música. Y por supuesto, eso viene de mi padre también. Como lo de él, viene de su padre Juan J. Remos. Desde que tenía tres años, me acuerdo que siempre lo vi a cantar. Desde ese tiempo, creanlo o no, sabía que era una voz de calidad excepcional. A los cuatro años sabía decir la palabra barítono. Muchos de ustedes no lo saben, pero en el 1963, él tuvo la oportunidad de ir a New York para una de las audiciones del Metropolitan Opera. Por cuestiones de mantener sus trabajos en Miami, varios trabajos en Miami, y la preocupación de su familia, no fue. Pero por primera vez ganó un hispano ese año, el gran bajo barítono puertorriqueño, Justino Díaz. Y siempre me pongo a pensar, bueno, pero a lo mejor hubiera sido él. Pero bueno, no importa, porque las cosas pasan como deben pasar. Muchos aquí saben que él toca la guitarra de oído, y también toca el piano de oído. Y para los que conocen de música cubana, Ariel Remos es el único sobreviviente que tiene memorizado toda la letra y música de Sindho Garay. Incluyendo canciones que nunca se han oído. Sindho tomó el tiempo personalmente para enseñarle y dejarle esa gran joya. Bueno, gracias. Gracias.